De infarto aún existen atacadas que no aceptan que Nanda siga brillando con luz propia y es Cámara Fernanda Pérez la actriz que ahora se ha hecho cantante. No le importan los comentarios negativos en su contra, más bien le resbalan por completo. Ha causado roncha en gente que no te supera. Qué lástima, la verdad, porque soy una ecuatoriana que está tratando de surgir en su propio país. Lo que yo estoy haciendo es para ustedes. ¿Tú has sentido ese rechazo? No, no lo he sentido. Pero en las redes si has leído uno que otro comentario. Mira, si hay 100 comentarios, dos son negativos y 98 son positivos. Entonces eso a mí me motiva a seguir avanzando, a continuar con lo que empecé. Así que bueno, cada día espero ser mejor, pues no, que suene un poquito trillado. ¿Vas a seguir cantando aunque les duela a muchas? Por supuesto. ¿Sabes qué? Es algo que yo hace mucho tiempo quería hacer y bueno, ahora sí me atreví, lo estoy haciendo. Tengo un gran equipo de trabajo, así que estoy súper contenta con todos ellos. Así que Nanda para largo. Yo voy a continuar con mis looks, con ese vestuario. Espero seguir teniendo canciones como esta, como Sacude tus caderas, que es muy movida. Quiero poner a todas las mujeres a bailar, a sacudir las caderas. No soy Cristina Aguilera o Beyonce o Adele, pero a ver, tampoco no es que canto mal. O sea, si yo lo estoy haciendo es porque puedo hacerlo. Voy de boca en boca, los voy a cantar en vivo para que se les quite un poquito ese sufrimiento sufrimiento que tienen algunos. ¿Tú sabes de qué mujer viene ese sufrimiento? ¿Tú sabes de qué mujer viene ese sufrimiento? No, no sé de quién viene y la verdad no me interesa saberlo tampoco. Ya he cantado en vivo en algunas otras entrevistas porque la verdad es que sí es un comentario... A ver, cuando algo no es cierto no te molesta, pero en cierto punto tú le creas la duda a las demás personas. Yo creo que ya es momento de dejar de criticar tanto y de darse cuenta que si hay una ecuatoriana que quiere hacer algo, que quiere surgir, ¡vamos! O sea, es nuestro país, ya basta de tirar el trabajo de otras personas abajo. Y la que quiera sufrir, que se ataque más porque ahí nanda para largo. Y la que quiera sufrir, que se ataque más porque ahí nanda para largo. Miguel Cedeño, de boca en boca, de infarto.